Todavía faltan unas horas para que el Dow Jones marque de nuevo el ritmo de las bolsas mundiales. Ayer fue festivo en Estados Unidos y las bolsas europeas amanecen con ligeras subidas, excepto el parque madrileño. El IBEX 35 bajaba un 0,89% a las 14 horas, lo que le hacía perder la cota psicológica de los 8.000 puntos. Con 29 valores en terreno negativo, el selectivo madrileño bailaba del rojo al verde, tras el derrumbe que se generalizó ayer en toda Europa. La caída que hemos visto ayer, sobre todo en bancos europeos, que ha habido una auténtica carnicería con caídas que llegaban incluso al 10% algunos de ellos. Ha sido un día muy complicado y eso a pesar de que el BCA tiene que volver a comprar y ayudar a la prima de riesgo española e italiana, que sin embargo han seguido subiendo. La prima de riesgo de España también se ha relajado ligeramente y marcaba 330 puntos básicos, mientras que las principales plazas europeas optaban por las compras de mayor intensidad en Londres y París, mientras que Frankfurt avanzaba un 1,4% tras el anuncio por parte del FMI de una posible recesión en Europa. Esas palabras, lógicamente, hacen que haya que replantearse un poco si las estimaciones de beneficio o los resultados para este año son correctos y por tanto esas bajadas de estimaciones pueden hacer que las bolsas estén bien valoradas. En cuanto a una posible recesión, hoy mismo Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, ha comunicado que la economía de la zona euro experimentó en el segundo trimestre un crecimiento del 0,2% respecto a los tres meses anteriores, cuando había registrado una expansión del 0,8%, mientras que en términos interanuales creció un 1,6%, ocho décimas menos que en el trimestre anterior. La alerta de una posible recesión en Europa, sin embargo, no solo procede del FMI. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellig, ha señalado que mientras Estados Unidos podría evitar la recesión, escapando de la misma con un ligero crecimiento, la Unión Europea se enfrenta a un momento particularmente sensible, por lo que el futuro de la eurozona depende de que sus líderes tomen las decisiones adecuadas. Decisiones por tomar, a las que también se ha referido la titular de la cartera de Economía de España, Elena Salgado, que ha señalado que sería necesario generar confianza, integrar más Europa y solucionar los problemas de Grecia para calmar los mercados y evitar así jornadas teñidas de negro como las de ayer.